La División de Tránsito y Transporte de la Durada emitió el Decreto 149 del 2018 con el que se modifican las tarifas del Servicio del Transporte Público Formal. Según el artículo 16 del Decreto 1047 del 2014, cada año las autoridades municipales deberán anualmente actualizar los estudios técnicos de costos para la fijación de las tarifas del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte. Para realizar este ajuste, la División tuvo en cuenta un uso de la fórmula técnica que debe aplicarse para este fin y que tiene en cuenta variables como la variación del precio de la gasolina y aumento del salario mínimo legal vigente, variación del interés bancario y la inflación definida para el año anterior. En la obra Calda se encuentran vigentes tres empresas debidamente constituidas, son Arco Iris, Los Co-Puertos y Riotats. Primero iniciaremos con las empresas, se les citaría a ellos una circular interna que se les entregaría a cada uno de los propietarios de los vehículos de las empresas para que empiece a socializar la nueva vigencia, la nueva resolución del decreto 149 del 2018. Cabe mencionar que los vehículos deberán portar en un lugar visible la tabla con las nuevas tarifas y garantizar que conozcan los costos establecidos de la siguiente forma. Para buses, microbuses, bucetas y automóviles se fijará un valor único de 1.400 pesos por trayecto y las rutas hacia y desde el centro poblado de Guarinocito, así como Bailongo, continuarán en 2.000 pesos. La carrera mínima en taxis urbanos se establece en 4.200 pesos, esta aplica dentro de los mismos barrios o en trayectos de máximo 10 cuadras. Para la zona norte, los precios oscilan entre los 6.300 y 7.200 pesos. Hasta el municipio de Puerto Salgar quedaría la tarifa desde 6.000 hasta 9.800. Adicionalmente, las tarifas fijas tendrán un recargo nocturno de 450 pesos en el horario comprendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Durante los domingos y días festivos, este valor asciende a 600 pesos. Las denuncias o quejas que se puedan llegar a ver por parte de las tarifas que se van a empezar a reglamentar a partir de este 8 de octubre, deben ser allegadas a la división de tránsito y transporte o directamente con las empresas donde se encuentran vinculados los vehículos. Rosemary Santamaría, directora encargada de tránsito y transporte, quiere hacer un llamado a la comunidad para que acate las normas y escuche las recomendaciones que viene realizando el personal de la administración durante las campañas de sensibilización. El objetivo es tener un municipio con menos accidentes y para esto se requiere el compromiso de todos.